Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Lo primero que voy a hacer es pintar toda la caja por dentro y por fuera con pintura a la tiza Chalky Finish en color rústico. Ya tenemos pintada la caja y ahora vamos a hacer un efecto de falso decapado. Para ello vamos a utilizar la pintura Chalky Finish en color encaje. La vamos a aplicar con la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en descargar el pincel de pintura lo máximo posible y dejar el pincel con muy poquita pintura y dando las pinceladas muy extendidas. Eso sí, es muy importante para crear este efecto decapado que las pinceladas estén todas en la misma dirección. Para decorar el interior de la caja vamos a forrarla con trozos de papel de un libro que tengáis para reciclar. Vamos a pegar los trozos de papel con el pegamento para decoupage mate de DecoArt. Cubriremos todo el interior de la caja y también de la tapa con esta capa de papel. Esto, además de decorar, lo que va a hacer es darle dureza al cartón. Ya tenemos el interior de la caja forrado y ahora vamos a empezar a decorarla. La tapa la vamos a decorar con papel de decoupage. Vamos a cortar el borde del papel con la mano para que el corte no quede uniforme. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de DecoArt. Lo aplicamos por la tapa de la caja y lo extendemos muy bien. Y antes de poner el papel de decoupage sobre el pegamento vamos con un pulverizador a mojar un poco el papel. Esto lo que hace es que el papel se quede más flexible. Ponemos con mucho cuidado el papel sobre el pegamento y con la ayuda del pincel vamos pincelando y sacando las posibles burbujas que hayan podido quedar debajo del papel. Para decorar el exterior de la parte de abajo de la caja he cortado unos trozos de papel de scrap. Le voy a entintar los bordes para darle un aire más envejecido. Con el mismo pegamento que he utilizado para el decoupage voy a pegar el papel de scrap en los laterales de la caja. Y así de esta forma vamos a decorar con el decoupage los cuatro laterales de la caja. Para rematar las esquinas de la caja voy a pegar con silicona caliente un trozo de cinta de tela de saco. De esta forma voy a ir cubriendo cada esquina de la caja. Con un sello de escritura caligráfica y la tinta en color sepia voy a decorar los laterales de la caja y la tapa. Como siempre te dejaré el enlace a todos los productos que utilizo además de un código de descuento para que tus compras te salgan mucho más económicas debajo en la cajita de información. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. También te recuerdo que puedes etiquetarme en Instagram para que veas tus trabajos. Me hace muchísima ilusión que lo hagáis. Y así me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Adiós! Gracias.